Hola amigos, bienvenidos nuevamente a la ciudad de Medellín, hoy les quiero presentar a una mujer que es muy importante en este evento, se trata de Andrea Aguilar. Ella es de Guatemala y se ha convertido en la juez más joven de este certamen. Empecé trabajando para la Asociación Nacional de Tiro con Arco de Guatemala en la administración, antes de eso yo no conocía absolutamente nada del tiro con arco. Luego empecé como juez nacional, conociendo siempre del deporte, poco a poco le fui encontrando el gusto, me encantó y luego como juez continental a partir del 2013. Nuestro trabajo como jueces en el deporte de tiro con arco es verificar que la competencia se realice conforme el reglamento, que los arqueros y participantes del evento puedan estar en igualdad de condiciones y pues básicamente que se cumpla con lo que establece la Federación Internacional para el desarrollo de la competencia. Mi máxima aspiración siempre ha sido ser parte de la comisión de jueces en los Juegos Olímpicos, espero poder lograr ese nombramiento para París 2024. Colombia tiene muy buena organización, son muy buenos anfitriones y esta no es la excepción, la verdad muy bien.